Vámonos con Katy que nos va a presentar una nota comestible, movible, mágica. ¡Katy! Te cuento que ahora nos toca ver una nota súper deliciosa. Sí, porque se trata sobre una cocina móvil que unos chicos muy intrépidos han creado. Esta vez esta cocina va a cocinar todo lo que se pueda pensar. Porque es como una cocina normal, solamente que es una cocina móvil. Vamos a conocer. Diseñadores, arquitectos, biólogos, constructores, activistas, músicos y todo el que quiso se sumaron a la construcción de una cocina colectiva. La cocina colectiva se construyó utilizando materiales reciclados y donados para reivindicar la cocina como lugar de encuentro, espacio de creación, de acción política y resistencia frente al sistema de producción de alimentos y la sociedad de consumo. Lo más interesante es que esta cocina puede trasladarse de un lugar a otro. Y para demostrar que sí funciona, pero sobre todo para disfrutar de los deliciosos platos hechos en esta cocina, se hizo una muestra al público en general. Y ya sabes, de esta manera podemos ver mejores opciones de alimentación y consumo.